Buenas tardes para todos. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros en esta charla informativa sobre el programa de idiomas. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora de este programa en Colfuturo y voy a pedirles pues que dejemos todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Para el final pueden ir escribiéndolas en el chat y al final de mi presentación voy a abrir una sesión para leer sus preguntas y responderlas. Para empezar quiero mostrarles un vídeo de lo que hace Colfuturo en general para quienes no conocen la fundación y después entramos en materia con el programa. Colfuturo es una fundación que desde 1991 apoya a los mejores profesionales colombianos en la realización de estudios de posgrado en las mejores universidades en el exterior. Desde su creación ha contado con el apoyo financiero de las empresas privadas más importantes del país y del gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación, Polciencias e ICT. Nuestro programa principal crédito beca financia maestrías y doctorados. Las especializaciones solo se apoyan en ciencias de la salud. Gracias a este modelo miles de colombianos han estudiado los mejores programas académicos del mundo en más de 25 países. El propósito es que nuestros beneficiarios regresen a Colombia y sean parte del cambio social en distintos sectores del desarrollo del país. Bueno como pueden ver el programa estrella de Colfuturo es el crédito beca que financia maestrías y doctorados en el exterior. Sin embargo Colfuturo pues empezó solamente con este programa pero empezó a haber la necesidad de que los estudiantes antes de irse a hacer su programa de posgrado perfeccionaran la segunda lengua que necesitaban para realizar ese programa. Entonces a raíz de esa necesidad se creó el programa de idiomas que actualmente tiene convenios para inglés, francés y alemán. Vamos a ver otro vídeo de testimonios de estudiantes que han tomado ya el programa de idiomas con Colfuturo. Actualmente me encuentro haciendo un curso de inglés de negocios con el cual he mejorado mis habilidades en negociación, presentación y sobre todo confianza. Esto me permitió romper esa barrera de no puedo contactarme con el con el exterior porque el limitante era aprender bien el idioma. Tú sientes que estás aprendiendo el idioma de una manera muy diferente a como la ves acá en Colombia. Se vuelve más que algo de querer aprender, se vuelve es una necesidad. Mi experiencia ha sido maravillosa, la verdad. Yo creo que es un sueño que siempre he querido tener y lo logré estando allí. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esa fue mi primera experiencia de estudio fuera del país. El acompañamiento de Colfuturo es fundamental porque el proceso de adaptarse a vivir en otro país no es necesariamente fácil. Tuve la oportunidad de conocer sobre este programa de inglés. Es en Brisbane, Australia. Colfuturo abuare la universidad, con lo cual me da la confianza de poder estar en una de las mejores universidades que están en el top 100 del mundo. El programa es muy serio. El programa cumple sus fechas. Tú ves todos los contenidos dentro del programa. La exigencia del programa es bastante buena y uno siente los resultados. A pesar de que duré cuatro meses, viví muchísimas cosas. Tuve la oportunidad de viajar a conocer otros estados. Estuve en las Cataratas de Niagara. Estuve conociendo Nueva York. Viajé a Washington. Haber estado allí, conocer gente de Saudi Arabia, China, Japón, Turquía, Corea. Nosotros enseñar nuestra cultura y aprender de la cultura de ellos. Y algo muy importante también es que en Australia tengo la oportunidad de trabajar mientras estoy estudiando. Además de ayudarme a mejorar mi inglés trabajando, también me ayuda a sostenerme en el proceso, en la parte económica. Se que puedo viajar por cualquier parte del mundo o leer un texto en inglés y entenderlo perfectamente. Entonces, me parece súper bueno y súper positivo en cualquiera de los ámbitos, tanto profesionales como personales. Creo que es una necesidad. Creo que hace parte de lo que necesita una entidad como en la que yo trabajo. Esto me permitirá en un futuro tener, pues acceder a mejores empleos en mi área. El primer paso fue perfeccionar mi inglés y ahorita el siguiente es tener el nivel del TOEFL, presentarme, postularme para una maestría. Estuve allá en Harvard visitando esta universidad porque es mi sueño. Y digo, ¿por qué no Harvard? ¿Es para los mejores? Pues yo soy uno de los que humildemente digo, yo también quiero ser parte de este país y yo digo, el inglés y las universidades están abiertas a personas como yo. Entonces, vamos por esto. Bueno, entonces, ahora sí. Ahora sí, para entrar en contexto, quiero contarles cuáles son los beneficios al ustedes participar en el programa de idiomas. Dentro de los beneficios económicos están que van a tener un porcentaje de descuento sobre el valor del curso. Realmente lo que ofrecemos no es una beca completa, sino es un descuento que en este momento puede ir desde el 10 hasta el 55 por ciento, según la universidad que ustedes elijan dentro de la lista de convenios que tenemos, que ya más adelante les mostraré. Y este descuento aplica solo en el valor del curso, no aplica sobre otros servicios que tomen con la universidad, como por ejemplo alojamiento, planes de alimentación, seguro médico, etcétera. Colfuturo no cobra ningún tipo de comisión por el acompañamiento que hacemos. Como vieron, somos fundación sin ánimo de lucro, así que todos los pagos que se van a ir haciendo a Colfuturo, que les mostraré en detalle en un momento, son abonos a su programa, porque al final desde Colfuturo vamos a hacer el giro a la universidad por el valor del programa que hayan solicitado. La admisión preferencial en las universidades, por la relación que tenemos ya de varios años en convenio con las diferentes instituciones con las que tenemos convenio, el proceso de admisión es mucho más sencillo, se hace desde Colfuturo, ustedes solo necesitan aplicar a Colfuturo, nosotros nos encargamos de la relación con la universidad y los documentos que nos solicitan pues no son como tan exigentes como si fueran ustedes directamente a hacer su aplicación directo a la universidad. Respecto al tema de la visa, Colfuturo les va a entregar una guía, un instructivo que los va a orientar en el proceso, pero este tema si es responsabilidad de cada estudiante hacer el trámite frente a la embajada correspondiente. Dentro de los beneficios académicos tenemos que tendrán acceso a todas las ventajas del campus universitario, esto es en el caso de los cursos de inglés porque todos nuestros convenios de inglés son con universidades, entonces al acceder al programa de inglés tendrán su carnet estudiantil como cualquier estudiante de la universidad de pregrado o posgrado y podrán acceder a bibliotecas, espacios deportivos y en general todas las actividades que realiza la universidad para sus estudiantes. Hago el énfasis de que es en el caso del inglés porque para francés y alemán nuestros convenios son con institutos y en este caso pues no habría un campus universitario al que tuvieran acceso. La inmersión es de tiempo completo porque todos los cursos son realizados en el exterior, no tenemos cursos de idiomas en Colombia, actualmente pues por la situación de pandemia algunas universidades están ofreciendo sus cursos de manera virtual, pero esto es algo temporal y se espera pues que se retome la presencialidad para el año 2021, entonces la idea es que sea una inmersión completa dentro de la cultura, que puedan estar como en constante práctica del idioma en este lugar. Y el intercambio cultural y personal porque se encontrarán con nativos obviamente en el lugar a donde vayan pero también con personas de todas partes del mundo que llegan a estos lugares a perfeccionar también el idioma y con los que será necesario comunicarse en ese idioma extranjero que estén estudiando. Porque en el caso de inglés nuestros convenios son con universidades, la principal razón es para asegurarnos de la calidad del programa debido a que hay una oferta muy amplia de cursos de inglés, así que el hecho de que sea una universidad ya nos asegura pues que sean mucho más estrictos sus procesos de selección para los profesores, la mayoría de sus profesores deben tener de maestría en adelante en temas educativos, el hecho de que el ambiente sea académico, porque en muchos casos nuestros beneficiarios de idiomas planean continuar sus estudios de posgrado en el exterior, entonces la idea es que empiecen a ver un inglés de tipo académico y que se vayan como acostumbrando pues al ambiente y a la metodología, que en muchos casos puede ser muy diferente a la colombiana. El acceso también que tienen a las actividades extracurriculares en las universidades es muy enriquecedor en este proceso, porque además de sus cuatro o cinco horas diarias de clase que ya es algo bien intensivo, las universidades organizan constantemente actividades como clubes de conversación o actividades más divertidas, bolos, hay coros, muy diversas actividades a las que pueden acceder como estudiantes de inglés o en los institutos pues también podrán acceder a ese tipo de actividades. Y los contactos que podrán ir haciendo en temas de pregrado y posgrado si es su objetivo continuar sus estudios. Aún si no es su objetivo, también el hecho de que estén en una universidad va a hacer que la experiencia sea mucho más completa por todas las actividades que hay alrededor del programa. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa de idiomas? Realmente el único requisito que existe es ser mayor de 18 años en el momento de aplicar a una de nuestras convocatorias. Al aplicar a la convocatoria, que tenemos cuatro en el año y ya les voy a mostrar las fechas, estos son los pasos que deben seguir para aplicar a Coel Futuro. Primero deben diligenciar un formulario de inscripción que va a estar disponible en el momento de la convocatoria a través de nuestra página web. Deben hacer un pago inicial de 100 mil pesos que como les decía al principio, desde ese pago en adelante van a hacer abonos a su programa. No es comisión que cobre Coel Futuro. Y deben adjuntar en la plataforma donde diligencian el formulario una copia de su cédula o una foto y la hoja de vida. Ustedes ven que acá dice justificar el interés por estudiar otro idioma. Esta es una pregunta que va a estar incluida en el formulario de inscripción y es la principal pregunta en la que nos basamos para tomar la decisión de si una persona es elegida o no como beneficiaria del programa de idiomas. Esto además obviamente de que diligencien todos los documentos completos dentro de las fechas y esta pregunta lo que queremos saber acá es cuál es su motivación para hacer este programa porque eligieron la universidad y el país al que quieren acceder y que los ha llevado como a tomar esta decisión y cómo se han venido preparando para esto. Muchas veces nos preguntan si existe un nivel mínimo en el idioma que exija Coel Futuro. Realmente nosotros no les vamos a pedir que nos demuestren qué nivel tienen actualmente, pero siempre recomendamos que no se vayan o que no empiecen el curso en un nivel tan básico para que realmente puedan sacar el mayor provecho posible de la experiencia. La idea es que puedan adquirir sus bases en Colombia, que es un proceso mucho más sencillo y tal vez económico, y que el viaje lo realicen como a manera de perfeccionamiento del idioma y no para aprender como las primeras palabritas porque el choque puede ser bastante fuerte si ustedes llegan a un país y no saben absolutamente nada de su idioma. Entonces, la recomendación siempre es que no se vayan con un nivel tan básico. En Colombia hay muy buenos cursos con los que pueden adquirir bases para que realmente esta experiencia sea de perfeccionamiento. Sin embargo, también es importante que sepan que las universidades todas les van a hacer un examen de clasificación para conocer su nivel y esto es para ubicarlos en la clase que le corresponde a cada uno. Estas son las fechas de convocatorias que manejamos por año. Para 2021 tenemos previsto convocatoria en enero, abril, julio y septiembre. Cada una de las convocatorias es para viajar durante cada uno de los trimestres del año, es decir, que si aplican a la convocatoria de enero sería para empezar el curso en abril, mayo o junio de 2021. Y esto es pues esperando que la presencialidad ya pueda ser retomada en esas fechas. Si no, si todavía no es posible viajar, si las fronteras siguen cerradas de los otros países, obviamente podremos ir haciendo cambios en la fecha de inicio, podemos posponer hacia la fecha en que ya se pueda hacer el viaje y tomar el curso pues de manera presencial. Mientras tanto, si de pronto ustedes están interesados en empezar el curso de manera virtual desde Colombia, también podemos conversar sobre las diferentes opciones que están ofreciendo las universidades actualmente. Este es el proceso que deberían seguir con Colfuturo cuando ya definan pues que si van a aplicar y cuál es la universidad a la que quieren ir. ¿Qué deben hacer dentro de las fechas de la convocatoria que hayan elegido? Deben primero hacer el pago de la inscripción que son 100 mil pesos, diligenciar el formulario que va a estar habilitado en la página web de Colfuturo, adjuntar los documentos que recuerden que son hoja de vida, una copia de la cédula o una foto de la cédula y el comprobante del pago de la inscripción. Después de esto Colfuturo hace una evaluación de todas las aplicaciones recibidas, revisamos los documentos, revisamos la justificación de la razón por la que están tomando, aplicando pues a este programa y enviamos los resultados por correo electrónico, ya sea que hayan sido aceptados o no, notificamos siempre. Y el paso que sigue cuando ya han sido aceptados en la convocatoria es el de la confirmación. En este paso deben diligenciar una segunda parte del formulario donde indican cuál es la universidad a la que definitivamente van a ir, si es que no es la misma del formulario de inscripción, ahí pueden hacer un cambio sin problema en este punto, pero acá ya debemos poner la universidad definitiva porque vamos a empezar la aplicación a la universidad. Entonces en este punto 5 diligencian esa segunda parte del formulario donde nos dicen también cuáles son las fechas de viaje, si van a tomar algún servicio adicional con la universidad. Y además deben hacer a Colfuturo un abono de 3 millones 500 para que podamos empezar el proceso de aplicación a la universidad. Esto es porque las universidades en general exigen que un estudiante haga un depósito cuando va a hacer una inscripción a uno de sus programas. Entonces, como todos los pagos se van a hacer desde Colfuturo, el depósito en este caso se hace a Colfuturo y serían 3 millones 500 independientemente del valor del programa que vayan a realizar, este valor del abono es siempre el mismo. Cuando ya han hecho estos dos pasos en la confirmación, empezamos la aplicación a la universidad que se hace desde Colfuturo. Por ejemplo, no es necesario que ustedes apliquen a la universidad directamente antes de empezar el proceso con nosotros y no deben hacerlo para que puedan obtener el descuento de Colfuturo. Para que la universidad aplique el descuento en la factura es necesario que la solicitud de inscripción llegue desde Colfuturo. Entonces, por eso es importante que se sigan todos estos pasos en el orden correcto. Colfuturo enviará su aplicación a la universidad y lo que recibiremos en este paso 7 es la carta de aceptación de la universidad, confirmación de fechas, documentos que serán necesarios como soporte para el trámite de la visa. Colfuturo les entregará también la carta de recomendación que es una carta dirigida a la embajada correspondiente según sea el caso de cada uno, indicando que el proceso se está haciendo a través de Colfuturo y esto pues da un respaldo adicional a esa solicitud de visa. Colfuturo les entregará también como les decía antes un instructivo para guiarlos en el proceso de la visa y en este punto es el estudiante quien es responsable de hacer el trámite ante la embajada correspondiente. Solamente cuando la visa ya haya sido aprobada es que el estudiante debe pagar a Colfuturo la totalidad o más bien el saldo del programa para cubrir el total de la factura sabiendo que ya aquí en este paso se hizo un abono y que ya se pagaron también los 100 mil pesos de la inscripción. Todo esto se resta y el saldo que quede debe pagarse a Colfuturo en este momento. Nosotros juntamos todo el dinero, hacemos el giro a la universidad y finalmente es el viaje. Como pueden ver el pago siempre debe realizarse antes de viajar para que la universidad ya haya recibido el dinero en el momento que ustedes lleguen a empezar el curso. Hay un caso específicamente en que los pasos 9 y 10 se invierten y es el caso de Nueva Zelanda porque la embajada exige que cuando ustedes vayan a solicitar su visa ya el pago del curso esté hecho. Entonces solo en el caso de Nueva Zelanda cuando aplicamos a la universidad lo que recibimos aquí no es la carta de aceptación sino la factura. En este momento debemos hacer el pago de la factura ahí sí recibimos carta de aceptación, entregamos carta de recomendación en Colfuturo y pueden empezar su trámite de visa. Esto solo sucede, repito, en el caso de Nueva Zelanda. En todos los demás casos el proceso es exactamente como está acá. El pago se realiza solamente cuando ya la visa fue aprobada. Vamos a resumir acá los pagos y condiciones entonces. El primero es la inscripción que es por valor de 100 mil pesos. El segundo es en el paso de la confirmación que deben pagar un abono de 3 millones 500. El tercero es cuando la visa ya ha sido otorgada que se paga el saldo del programa y ustedes ven que acá hay un 5% adicional. Este es un valor que cobramos, o sea el 5% del valor del programa y esto es para cubrir las diferencias que se pueden presentar en la tasa de cambio. Resulta que la universidad nos va a enviar una factura en dólar canadiense o en euro o en dólar neozelandés según el lugar al que ustedes vayan a ir. Esto nosotros lo pasamos a pesos con la tasa de cambio del día en que les enviamos el valor en pesos. Ustedes giran a Colfuturo, nosotros hacemos el giro a la universidad. Mientras sucede todo esto pues pueden pasar varios días y la tasa de cambio puede variar, subir o bajar. Este 5% va a cubrir entonces esas diferencias que se puedan generar en la tasa, pero siempre va a haber como un cuarto giro que va desde Colfuturo hacia el estudiante y es un reembolso del dinero que haya sobrado de ese 5% después de cubrir las diferencias en cambio. Normalmente sobra dinero de ese 5% y lo devolvemos al estudiante. En muy pocos casos cuando ha habido como una alta volatilidad de la tasa de cambio, digamos que el saldo ha sido negativo y hemos tenido también que cobrarlo al estudiante para que se cubra ese porcentaje. Normalmente esto no sucede, pero pues es posible. Sin embargo, en la mayoría de los casos se hace reembolso al estudiante del dinero que sobre después de haber pagado en la universidad. Entonces, condiciones. Si ustedes pagan los 100 mil pesos de la inscripción y deciden no continuar con el proceso, esos 100 mil pesos no son reembolsables. Igual que si no son aceptados en la convocatoria, tampoco lo son. En caso de que decidan aplazar a otra convocatoria, esto lo pueden hacer una sola vez a la convocatoria siguiente, excepto obviamente casos particulares como este de la pandemia en el que hemos tenido que posponer varias veces la fecha de inicio porque todavía no hay certeza sobre las próximas fechas. Pero en condiciones normales, si ustedes aplican a una convocatoria y no viajan durante los tres meses en los que está previsto que viajen, pueden posponer a la siguiente convocatoria y elegir una de las siguientes fechas dentro de esos tres meses siguientes. Es decir, en total tienen seis meses para empezar su programa y a partir de ahí ustedes deciden por cuánto tiempo quieren estudiar. Todo lo que en esos casos en que haya aplazo hacia la siguiente convocatoria, pueden, todos los pagos que hayan hecho por el futuro se mantienen como abono para continuar su proceso. Si deciden retirarse del programa después de que ya hayan hecho el abono de 3 millones 500, entonces debemos aplicar una penalidad de 300 mil pesos porque ya hemos empezado el proceso con las universidades, que son 300 mil de penalidad o la penalidad que aplique la universidad correspondiente si es el caso. Porque hay algunas universidades que cuando uno ya ha hecho la aplicación y decide retirarse, cobran cierta penalidad. Entonces eso debemos cubrirlo con el abono que ya han hecho con el futuro y lo que sobre se los devolvemos. Si el retiro es por un caso de fuerza mayor o porque la visa no fue otorgada, en estos casos sí el reembolso se hace por la totalidad del dinero que hayan pagado con el futuro. En este caso 3 millones 600, contando los 100 mil de la inscripción y el abono de 3 millones 500. Muy importante, recuerden que antes de viajar ya deben haber pagado el 100% del valor del programa para que la universidad haya recibido el dinero y estén como todos listos esperándolos para empezar su programa. Todos estos pagos que les he mencionado se realizan por PSE, que es pago electrónico, a través de un botón de pago que tenemos en nuestra página web. Ahora sí quiero mostrarles cuáles son los convenios que tenemos disponibles en este momento. Para estudiar inglés tenemos convenios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Para estudiar francés tenemos convenios en Francia y Canadá. Y para estudiar alemán, en Alemania. Voy a mostrarles cuáles son todas las universidades en cada país con su respectivo porcentaje de descuento y recordándoles que este descuento aplica sobre el valor del curso por todo el tiempo que ustedes lo vayan a realizar e incluso si deciden extender el curso una vez estén en el país. O sea que si se fueron inicialmente por seis meses y estando allá dicen no quiero estudiar otros tres meses más, sobre esos otros tres meses también van a seguir teniendo el descuento porque llegaron como estudiantes de Colfuturo y ese beneficio se mantiene. Así que para estudiar en Estados Unidos tenemos convenio con Oregon State University que nos ofrece el 30% de descuento. La Universidad de Southern California en Los Ángeles con el 15% para inglés general, 10% para el programa pre maestría que es un tipo de inglés académico. Para la Universidad de Alabama tenemos, recientemente nos aumentaron este descuento, el descuento era del 15% ahora está en el 20% por una sesión, pero si hacen dos sesiones o más, el descuento es del 22.5%. La Universidad de Delaware nos ofrece el 15%, Pennsylvania el 30% y Canon University el 50% y Purdue University el 20%. Como esta charla es, el tiempo es corto para hablar de los 25 convenios que tenemos actualmente, no vamos a entrar en detalles de costos de cada una de las universidades, pero esta sesión está siendo grabada y durante los próximos días les vamos a enviar a sus correos electrónicos el link de la sesión grabada con un Excel donde tenemos los costos de todas las universidades con y sin descuento para que ustedes puedan hacer sus cálculos y pues según también el número de sesiones por el que quieran estudiar, etc. Ahí está todo muy detallado en el Excel. Por ahora les voy a hablar de cada país, qué es lo que deben tener en cuenta para el tema de la visa, temas de tiempos que también es muy importante dentro de la programación de este viaje y vamos a ver también un promedio que hemos calculado de costos por semana de lo que pueden necesitar en cada uno de los países. Este promedio tiene en cuenta el valor del curso, el alojamiento, la alimentación, el seguro médico, todo lo que podrían necesitar durante una semana en cada país. Todos los cálculos están en dólares americanos para que puedan ser comparables entre países, pero les pido que no basen su decisión de destino solamente en este promedio porque pues entre una ciudad y otra los costos pueden variar. Entonces es importante que revisen el Excel que les vamos a enviar para que armen su propio presupuesto y tomen una decisión con la información completa. En el caso de Estados Unidos, la visa que necesitan para estudiar un curso de inglés es visa de estudiante. Esta no permite trabajar y aún si ustedes tuvieran visa de turista es importante que sepan que necesitan solicitar una visa de estudiante porque la de turista no les sirve para un curso de inglés. Las universidades normalmente tienen como estructurados sus programas en niveles o sesiones y la duración de estas sesiones varía según la universidad. En el caso de Estados Unidos pueden tener una duración de 7, 8 o 10 semanas cada sesión. Ustedes van a ver en el Excel que los costos están dados por sesión. Entonces no significa que ustedes solo puedan viajar 7 semanas sino que eso dura una sesión pero pueden multiplicar los costos por el número de sesiones que quieran tomar. Solvencia económica. En el caso de Estados Unidos no es un valor muy exacto el que les vayan a solicitar pero es importante que tengan a la mano cuando vayan a la entrevista soportes de la solvencia, es decir, del dinero con el que se van a sostener durante el tiempo que van a estar en ese país y el dinero con el que van a pagar el curso. Entonces es importante que pues vayan preparados a la entrevista. Puede ser que les pidan estos documentos como pueden que no. Y la respuesta de la visa es inmediata. Este proceso de Estados Unidos es uno de los más rápidos y sencillos en temas de visas de estudiante. Cuando vayan a la entrevista con el consul inmediatamente les van a decir si la visa fue aprobada o no. Sepan que actualmente la embajada de Estados Unidos no está recibiendo solicitudes de visa para cursos de inglés, de visa de estudiante. Así que pues estamos esperando el aviso para cuando retomen otra vez este servicio y puedan los estudiantes empezar a tramitar nuevamente sus visas para viajar. El costo promedio que hemos calculado por semana para Estados Unidos es de 780 dólares americanos. Como les decía, este promedio incluye el valor del curso, alojamiento, seguro médico, alimentación, todo lo que necesitarían por una semana en este país. Vamos a continuar con Reino Unido. Actualmente tenemos estos cuatro convenios. En Inglaterra está la Universidad de East Anglia. City University en la ciudad de Londres. En Irlanda del Norte tenemos Queens University en Belfast. Y en Escocia tenemos convenio con la Universidad de Stirling. Todas estas universidades nos ofrecen un 30% de descuento. Y aquí siempre hago una aclaración y es que las universidades en general ofrecen diferentes tipos de cursos de inglés según el enfoque que ustedes le quieran dar a su programa. Entonces hay inglés general, inglés académico, inglés de negocios. Cada universidad pues tiene como diferentes opciones. Y lo digo aquí porque en el caso de Reino Unido, estas cuatro universidades solamente ofrecen curso de inglés académico. El inglés académico es enfocado a preparación para continuar sus estudios de ya sea pregrado o posgrado en inglés. Entonces la idea pues es que van a hacer análisis de textos más académicos, van a redactar ensayos, van a leer investigaciones. Digamos que son temas que los van a ir preparando para ese programa que van a hacer después. Y hago también la aclaración porque para empezar en inglés académico es necesario tener un nivel intermedio de inglés. En Reino Unido los niveles o sesiones suelen ser de 10 o 16 semanas según la fecha del año en que viajen. Entonces recuerden que pueden tomar varias sesiones para completar el tiempo de estudio que ustedes tengan planeado. Hay dos tipos de visa que otorga el Reino Unido para un curso de inglés. Está la de corta estadía que es hasta por 11 meses. Esta no se puede extender una vez está en el Reino Unido. Es decir que se aplicaron a un curso de seis meses y estando allá quieren tomar otros seis meses más. Con esta visa no lo pueden extender. Tendrían que salir del país, pedir una nueva visa para poder continuar el programa. La otra opción es la visa de larga estadía que es la Tier 4. Esta sí se puede extender e incluso les permite trabajar hasta 10 horas por semana. Esta visa es un poco más costosa y tiene un poco más de requisitos como que deben demostrar un nivel intermedio pero ya a través de un IELTS. Entonces deben presentar ese examen para poder demostrarle a la embajada que tienen el nivel para acceder a este tipo de visa. La respuesta normalmente tarda unos 15 días hábiles. La solvencia económica que exige la embajada en este caso sí es un valor específico. Y es muy importante que sepan que cuando las embajadas ponen un valor específico de solvencia, son bien estrictos en que el estudiante demuestre ese valor para poder otorgarle la visa. En este caso deben demostrar que tienen dinero para pagar el curso. Esto dependerá pues del número de semanas que vayan a tomar, más 1.265 libras esterlinas por cada mes si van a Londres o 1.015 libras esterlinas por mes si van a otras ciudades diferentes a Londres. En el caso de Reino Unido el cálculo promedio por semana que hemos hecho es de 850 dólares americanos. Y quiero que sepan también que actualmente de todos los países con los que tenemos convenio, Reino Unido es el único que está recibiendo solicitudes de visa porque ya se puede viajar a tomar el curso de manera presencial. Entonces la mayoría de universidades, si no estoy mal las cuatro universidades con las que tenemos convenio, tienen fecha de inicio desde enero del próximo año para cursos presenciales y la embajada ya está tramitando visas. En Australia tenemos convenio con la Universidad de Western Australia en Perth que tiene el 32% de descuento, la Universidad de Adelaide con el 30% de descuento, Deakin University con el 55%, Bond University el 36% para inglés general, 20% para inglés académico y la Universidad de Queensland con el 30%. Aquí quiero también contarles que el día de hoy recibimos notificación de la Universidad de Queensland respecto a varios cursos que ya no se van a ofrecer más, pues debido a determinaciones que se tomaron en esta época de pandemia. Así que probablemente los únicos cursos que estarán disponibles en la Universidad de Queensland son los Pathway, que son programas puente para una maestría o un doctorado. Es decir, que si ustedes tienen un nivel ya intermedio de inglés o intermedio alto, pero les falta un poquitico para poder acceder al programa de posgrado que están buscando en esa universidad de Queensland, pueden tomar el curso de inglés unas semanas antes de iniciar para perfeccionar y alcanzar el nivel que necesitan. Pero este sería, a priori, el único programa que va a estar disponible en Queensland a partir de este momento. Esto es una notificación que recibimos el día de hoy, entonces seguimos todavía aclarando y recibiendo más información en los próximos días. En Australia, las universidades tienen nueve fechas de inicio porque los cursos están como estructurados en sesiones de cinco semanas. Es decir, que si ustedes quieren viajar cinco meses, entonces toman un curso de 20 semanas. Si quieren un poco más, pueden hacer 25 semanas o 30, pero siempre en bloques de cinco. La visa de estudiante, que es la que tendrían que solicitar en este caso, les permite trabajar hasta 20 horas por semana. Esta visa es otorgada para cursos de 15 semanas en adelante, porque si hacen un curso muy cortico, les van a otorgar visa de turista. Y esta pues no tiene estas condiciones que les permiten trabajar. La visa de estudiante, entonces, que es la de cursos de más de 15 semanas, sí se puede extender. Una vez estén en el país y desean continuar sus estudios, pueden hacer la extensión antes del vencimiento de la visa y no tienen que salir del país para hacer este trámite. La respuesta es un poco más demorada que las anteriores. En el caso de Australia, no hay un consulado en Colombia que se encargue de estos trámites de visa. Hay una embajada, pero es una oficina diplomática más bien. Así que el trámite debe hacerse a través de la embajada australiana en Chile. Se hace todo en línea, pero pues esto hace que el proceso sea un poco más demorado. Actualmente, la embajada de Australia no está recibiendo solicitudes de visa hasta nueva orden porque la frontera está cerrada. Entonces, legalmente, pues no pueden otorgar visas estando la frontera cerrada. La solvencia económica que exige la embajada de Australia es por el valor del curso más 1.753 dólares australianos por cada mes que planeen estar en el país, más el valor de etiqueta. Y el promedio por semana que hemos calculado en este caso es de 480 dólares americanos. En Nueva Zelanda tenemos convenio con la Universidad de Auckland que nos ofrece el 30% de descuento. Aquí las sesiones se ofrece en inglés general y académico. Entonces, las sesiones de inglés general son bloques de tres o cuatro semanas según la época del año. Pueden combinar todos los bloques que quieran y en el inglés académico son bloques de diez semanas que también, si quieren, pueden combinar unos de inglés general con unos de inglés académico para completar el tiempo de estudio deseado. La visa de estudiante, igual que la de Australia, también les permite trabajar 20 horas por semana. Esta es otorgada para cursos de más de 14 semanas y también se puede extender desde Nueva Zelanda sin necesidad de salir del país. La respuesta de la visa puede ser incluso un poco más demorada que la australiana. Puede tardar hasta tres meses porque también todo el proceso debe hacerse en línea. No hay una embajada, una oficina consular donde se puede hacer este trámite de visas en Colombia. Así que también se debe hacer todo en línea y la solvencia económica que exige la embajada en este caso. Recuerden que Nueva Zelanda exige que el pago del curso ya esté hecho al solicitar la visa. Entonces, en este caso lo que se debe demostrar es el recibo de pago del curso. Y para sostenimiento, 1,250 dólares neuzelandeses por cada mes que planean estar en el país, más el valor aproximado del tiquete. El costo promedio por semana que se ha calculado en Nueva Zelanda es de 500 dólares americanos. Para Canadá tenemos convenio para estudiar inglés con la Universidad de Victoria que nos ofrece el 20% de descuento. Con la Universidad de Waterloo el 20% también. Con la Universidad de Toronto tenemos dos tipos de convenios. Está el de la facultad New College que es un curso que se ofrece solamente durante el verano. Es decir, en los meses de julio y agosto de cada año. Aquí tenemos un 20% sobre el valor del curso y un 10% en los planes de alojamiento y alimentación. Este es el único programa que nos ofrece descuento en alojamiento y alimentación. También está la otra facultad de la Universidad de Toronto que es la de estudios continuados. Que nos ofrece un 10% de descuento a lo largo de todo el año en cursos de inglés general y académico. Finalmente en Canadá para estudiar francés tenemos convenio con la Universidad Laval en la ciudad de Quebec. Y nos otorga un 15% de descuento. En Canadá hay dos tipos de visa con la que pueden tomar un curso de inglés o francés. Para cursos de menos de seis meses puede ser con visa de turista. Pero tengan en cuenta que esta no se puede extender ni permite trabajar. Entonces una vez estén en el país si desean continuar sus estudios más allá de lo que solicitaron inicialmente no podrán hacerlo con esta visa. Si van a hacer un curso de más de seis meses o van a hacer un curso corto pero planean de pronto hacer una extensión. Lo más recomendable es solicitar un permiso de estudio porque este sí se puede extender una vez estén en el país. Este permiso tampoco permite trabajar a estudiantes de inglés. Es posible que dentro de las universidades haya de pronto alguna opción de trabajo dentro del campus. Pero esto es una opción muy remota y en realidad preferimos que no se vayan con la idea de que van a poder trabajar. Porque no está siempre como disponible esta opción. Si van a hacer un curso de francés en Quebec por más de seis meses, además del permiso de estudio que deben solicitar, es necesario también hacer el trámite para el certificado de aceptación de Quebec. La respuesta de la visa en el caso de Canadá puede tardar de cuatro a ocho semanas y el certificado de aceptación de Quebec otras cuatro a seis semanas adicionales aproximadamente. Y el costo promedio por semana que se ha calculado en Canadá es de 490 dólares americanos. Terminamos con los convenios de inglés. Llegamos a Francia donde tenemos convenio con Cavilam que es una sede de alianza francesa en la ciudad de Vichy. Allí tenemos el 30% de descuento para cursos de hasta 35 semanas y el 20% para cursos de 36 semanas en adelante. También tenemos convenio con el Instituto AXAN francés en la ciudad de Montpellier. Allí nos ofrecen un 25% de descuento. En los dos casos de los dos institutos pueden iniciar el curso cualquier lunes del año. Ustedes eligen el lunes en que quieren empezar si tienen algún nivel previo del idioma. Si no tienen ningún nivel de francés pueden también empezar el curso como principiantes, pero hay una fecha de inicio cada mes. La visa que necesitan para Francia si van a hacer un curso corto, muy corto de menos de tres meses, no necesitan visa porque como colombianos podemos entrar solamente con nuestro pasaporte y podemos hacer un curso de francés con este estatus de turistas. Pero si vamos a hacer un curso de más de tres meses, si es necesario solicitar una visa de estudiante, esto se hace a través de Campus France, que es la entidad del gobierno francés encargado de los temas estudiantiles y deben hacerlo pues desde Colombia antes de viajar. El costo promedio por semana es de 550 dólares americanos. En el caso de Alemania, veo que alguien levantó la mano por ahí. Ya casi terminó la presentación, entonces si tienen alguna pregunta por favor vayanla poniendo en el chat. No se preocupen que las voy a leer todas, pero a tan pronto termine la presentación. En Alemania, tenemos convenio con el Instituto Karl Duisberg, que está ubicado o tiene sedes en estas cuatro ciudades, en Colonia, Radolfssel, Munich y Berlín. En todas ellas tenemos un descuento del 25% en cualquier momento del año, pero adicional el instituto ofrece un beneficio especial para quienes decidan viajar en invierno, que es entre los meses de octubre y marzo. Este beneficio es un 4 por 3, es decir, por cada cuatro semanas que ustedes reserven de curso, solo pagan 3 y es acumulable. O sea, que si van a estudiar 8 semanas pagan solo 6 y así sucesivamente. En Alemania también pueden empezar el curso cualquier lunes del año que ustedes definan si tienen algún nivel previo del idioma. Si son principiantes completamente, también hay una fecha de inicio cada mes. Hay dos tipos, bueno, dos tipos no, más bien como Alemania también hace parte del espacio Schengen, para un curso de menos de tres meses no necesitan visa, igual que para Francia, pero para un curso de más de tres meses sí deben solicitar la visa que se llama visa nacional. Esta no permite trabajar para los estudiantes de alemán. Y hay otro tipo de visa también que les puede servir si tienen un B1 de alemán, porque ese es el requisito. Si ustedes están planeando hacer un estudio de posgrado después de perfeccionar el idioma, pueden solicitar una visa que combine de una vez el curso de alemán con los estudios superiores. Para este tipo de visa el requisito es que tengan un nivel B1. Si no tienen todavía ese nivel deben empezar con una visa solamente para el curso de alemán. En este caso la solvencia económica que exige la embajada es una cuenta bancaria bloqueada con un saldo de mínimo 853 euros por cada mes que planeen estar en el país y el tiempo aproximado del trámite es de 8 a 12 semanas. Actualmente Alemania tampoco está recibiendo solicitudes de visa de estudiante. Costo promedio por semana calculado en Alemania es de 450 dólares americanos. Bueno, como Colfuturo no ofrece financiación para este tipo de programas, sino digamos que el beneficio económico realmente es el porcentaje de descuento. Acá les hemos traído algunas fuentes de financiación que sugerimos, pero no significa que tengamos un convenio especial con estas entidades. Simplemente sabemos que SUFI de Bancolombia, Fincomercio y CETEX tienen líneas de crédito educativos que les pueden servir para financiar este tipo de programas, pero ustedes son libres de financiarse a través de la entidad que deseen hacer. También quiero contarles que frecuentemente tenemos eventos con universidades, con sesiones en este momento pues virtuales, para que ustedes conozcan las diferentes ofertas que tienen las universidades. Entonces, tenemos un canal en YouTube que se llama Colfuturo Videos. Hay una lista de reproducción del programa de idiomas y allí pueden ver todas las sesiones que hemos tenido anteriormente con las universidades. Las próximas que vamos a tener y a las que se pueden conectar, igual como lo hicieron en esta charla a través de nuestra página web, son con la Universidad de Toronto para el curso de verano. Esta es el 12 de noviembre a las 10 de la mañana. Tenemos sesión también con el Instituto Accent Francais de Montpellier. Este es el 19 de noviembre a las 10 de la mañana. Si no pueden acceder a la charla, inscríbanse, regístrense en la página web y van a recibir el link de la sesión grabada unos días después. O si no, lo van a encontrar en este canal de YouTube que tenemos. Si están interesados o si conocen a alguien más que podría estar interesado en escuchar esta misma charla de hoy, la próxima que vamos a tener es el sábado 14 de noviembre a las 11 de la mañana. También quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Coal Futuro. Y allí publicamos constantemente nuestros eventos, las fechas de las convocatorias y bueno, los mantenemos actualizados de las noticias de los diferentes programas de Coal Futuro. Ahora sí voy a abrir la sesión de preguntas. Voy a dejarles acá nuestros datos por si después de la sesión de hoy surge alguna pregunta adicional. Y ahora sí voy a empezar a revisar el chat. Ok, Fabián nos pregunta si en el video... Ah, ok. En el video de testimonios alguien indicaba que en paralelo estaba trabajando. Un poquito... Profundizar sobre este tema. Bueno, las personas que mencionaban que estaban trabajando estaban en Australia y lo que les comentaba era que con la visa de estudiante en Australia tienen la opción de trabajar hasta 20 horas por semana, igual que en Nueva Zelanda. Pero pues esto no es algo que Coal Futuro vaya a gestionar por ustedes. El tema del trabajo deben buscarlo una vez estén ya en Australia. Las universidades normalmente los pueden guiar en este proceso para saber a dónde llevar su hoja de vida o cómo organizarla. Esto es a través de la oficina de apoyo al estudiante donde pueden adquirir más información. Para precisar la justificación que deben poner en el formulario de inscripción, es una especie de texto sencillo tipo ensayo, pero pues digamos que el espacio tampoco es enorme para que nos cuenten toda su vida, sino que realmente lo que nos interesa es que sean muy concretos respecto a cómo ven que este programa puede enriquecer su hoja de vida, por qué lo quieren hacer, si es que tienen planes de continuar sus estudios o si es simplemente por un tema personal o si es una motivación laboral la que tienen, pero es un texto muy sencillo. Porcentaje de aceptación versus el de inscripción es altísimo, yo diría 95%, porque como el beneficio económico es un porcentaje de descuento y no tenemos un cupo máximo de beneficios que podamos otorgar, la idea es apoyar a la mayor cantidad de gente posible, basándonos obviamente en que tengan unas motivaciones razonales para tomar el programa. Andrea nos pregunta, ¿puede ser que la universidad no acepte la aplicación y corresponda entonces cambiar de programa? Sí puede ser, realmente nos ha pasado muy pocas veces y es sobre todo con las universidades que exigen un nivel mínimo de idioma, entonces si no, si se presenta el examen y no se demuestra el nivel mínimo exigido, en este caso la universidad no te aceptaría y podemos hacer un cambio hacia otra universidad que de pronto sí tenga niveles más bajos. Para el tema de costos, como les decía, les vamos a enviar un Excel en los próximos días con los costos de cada una de las universidades, porque el tiempo de esta charla pues no nos daría para hablar de los 25 convenios en mucho detalle. Joana, si la visa es negada, efectivamente tanto los 3 millones 500 de abono como los 100 mil de la inscripción son reembolsados al estudiante. Juan nos pregunta si esta información la enviamos al correo, así es, a los correos con los que ustedes ingresaron a esta charla, vamos a enviarles un link de YouTube donde está esta sesión grabada, entonces ahí pueden ver nuevamente todas las diapositivas y toda mi explicación, y el Excel donde van a estar los costos de todos los programas. Joana, para Australia cuando en la solvencia económica mencionas tiquete, ¿te refieres al de ida únicamente? Sí, Joana, para el tiquete Australia más o menos calcula que debes demostrar unos 2.500 dólares australianos para el valor del tiquete, solamente debes tener comprado el de ida cuando vayas a viajar, no es necesario que tengas el de regreso, porque si vas a hacer de pronto una extensión de la visa, pues la idea es que no pierdas el tiquete de regreso. Andrés, gracias, ¿qué solvencia económica piden en Canadá? Gracias porque esto no lo mencioné, en Canadá lo que sucede es que tampoco exige un valor específico para la solvencia, pero se calcula, pues sí podrían pedirte que demuestres de dónde vas a sacar el dinero para sostenerte durante un tiempo que vas a estar allá, más o menos se calcula que unos 1.000 dólares canadienses por mes sería como lo óptimo a demostrar, además del valor del curso. Joseph nos pregunta, ¿en el caso que la universidad se encuentre ofreciendo los cursos en modalidad virtual, aplica el descuento y es necesario pagar el depósito? Bueno, si el curso lo van a tomar en modalidad virtual, sí aplica el descuento, sin embargo tendremos que ver las opciones que tienen las universidades, porque a veces ellos si reducen mucho el valor del curso para el formato virtual, el descuento podría reducirse un poco también, pero siempre tenemos un beneficio para los cursos virtuales, sin embargo puede no ser el mismo descuento, entonces podemos revisar con ustedes las diferentes opciones disponibles. El abono también es necesario pagarlo, pero en el caso de los cursos online, como el costo es menor, el abono es de 1.500.000 en lugar de 3.500.000. Jorge, ¿en Canadá ya se están ofreciendo las clases presenciales o siguen virtuales? Todavía siguen virtuales y de hecho fueron canceladas las clases hasta marzo de 2021, todo se está haciendo de manera virtual, se prevé retomar la presencialidad en abril, pero esto dependerá también de la evolución de la pandemia. Shirley nos está preguntando por un curso en Malta, quiero contarles que con Malta el convenio no lo tenemos disponible en este momento, estamos como en un proceso de revisión de ese convenio, así que por todo el año 2021 uno va a estar disponible, así al final del año 2021 se evaluará si se retoma o no el convenio, esto es porque Malta está haciendo también algunas reestructuraciones dentro de sus programas. Andrea nos pregunta si existen beneficios adicionales si el estudiante es de parte del semillero de talentos. Para el programa de idiomas no hay beneficio adicional, igual si haces parte del semillero como si no, vas a tener el mismo porcentaje de descuento que los demás estudiantes. Aquí en este caso no se beneficia a nadie con descuentos adicionales, igual si hacen parte del programa crédito o beca, tampoco tendrían ningún beneficio adicional, pueden hacer parte de todos los programas de Colfuturo sin ninguna restricción. Gina nos dice que en agosto Colfuturo envió una información sobre cursos de idiomas que se ofrecían virtualmente. Como todavía no se están otorgando visas, ¿es posible renovar esta opción de cursos virtuales? Sí, Gina, en este momento se siguen ofreciendo los cursos virtuales. Como esta es una información que cambia constantemente porque las universidades abren nuevos cursos o los cursos que están ofreciendo los terminan, el tema de la virtualidad ha sido bastante cambiante, entonces lo podemos revisar como a través de este correo que está aquí de idiomas. Los que estén interesados en el curso virtual les puedo enviar la información que está disponible en este momento. Joana nos pregunta ¿cómo se demuestra la solvencia económica para la visa de Australia? Buena pregunta y aplica para cualquier país, no solamente Australia. La solvencia económica debe demostrarse a través de cuentas bancarias, entonces pueden demostrar los extractos bancarios de los últimos tres meses o seis meses según la embajada o pueden demostrar un certificado de la cuenta bancaria con el saldo. También se aceptan cupos disponibles en tarjetas de crédito. Algunas embajadas aceptan también CDATs o títulos de este tipo con vencimiento próximo que sea antes de la fecha de viaje para que el dinero esté disponible en el momento de viajar. Esas son las formas como de demostrar la solvencia e incluso si ustedes tienen un patrocinador, es decir, por ejemplo, si una parte la tienen ustedes en ahorros pero su papá o su hermano o alguien de su familia los va a apoyar también, pueden demostrar solvencia sumando los extractos o sumando los diferentes soportes financieros de las personas que los van a apoyar. No es necesario que esta persona les consigne el dinero, sino que pueden demostrar desde diferentes cuentas la solvencia. Diana, los horarios de los cursos los pueden ver normalmente en la página web de cada universidad. Recuerden que en la página de Colfuturo, en la sección de idiomas, pueden ver la lista de los 25 convenios que tenemos disponibles y en el nombre de cada universidad encontrarán el link hacia la página de cada una de ellas. Entonces, allí pueden ver más información de fechas, costos, horarios, contenido de los cursos, diferentes opciones que ofrece cada universidad. Así que se pueden dirigir a la página de cada una. Jarley nos pregunta si alguna de estas universidades tiene programa especial para profesores que quieran hacer perfeccionamiento de sus habilidades de inglés y certificarse. Sí, Jarley. Tengo entendido que la Universidad de Oakland está ofreciendo este curso TESOL y otro más, que no me acuerdo cómo se llama, que es para certificarse como profesor de inglés. Si quieres, lo podemos revisar más profundamente porque hoy recibí también una comunicación de la Universidad de Oakland en la que estaban definiendo qué cursos van a continuar y cuáles van a parar de ofrecer. Entonces, si quieres, también nos puedes escribir un correo a idiomas.futuro.org para revisar esta información contigo porque sí tenemos que confirmarlo con la universidad. Joana nos pregunta si me niegan la visa ¿podría aplicar a otro país? Sí, ¿podrías hacerlo? No es tan recomendable que lo hagas inmediatamente porque los países cuando están haciendo la revisión de los documentos de un trámite de visa siempre, pues, digamos que la información de las visas que te han sido negadas está habilitada para todas las embajadas, entonces se van a enterar si te negaron o no una visa y esto puede hacer que se complique un poco más la decisión respecto a aprobarte la nueva visa. Entonces, la recomendación sería esperar unos meses si tienes la negación de la visa esperar unos meses, elegir otro país y hacer una nueva aplicación pero te sugerimos que no sea como tan inmediato. John, ¿para los institutos de Australia solicitan algún nivel de inglés? No, en el momento de inscribirte Sí, mentira que sí. La Universidad de Western Australia sí nos pide que hagas un no, que si tienes un un examen ya certificado como el IELTS o el TOEFL para demostrar tu nivel de inglés lo envíes si no lo tienes nos van a enviar un link para que realices un examen y ellos definen si puedes aplicar o no a esa universidad específicamente. Las demás no te hacen un examen previo pero te van a hacer un examen de clasificación el primer día de clase para ubicarte en el nivel que corresponde al que tú tengas en ese momento. Por red o se los estoy escribiendo también en el chat idiomas arroba col futuro punto org para preguntas que surjan en el futuro o preguntas más puntuales de temas que necesitemos verificar para ustedes. Bueno, si no tienen más preguntas por ahora muchas gracias a todos por su asistencia por su participación virtual espero que esta información haya sido de su interés cualquier duda adicional por favor nos escriben Bueno, una última pregunta en promedio ¿cuántas personas hay por curso? Normalmente no hay más de 18 personas por curso puede haber entre 10 y 15 en promedio máximo unas 18 esto varía según la universidad pero en general este sería un promedio Muchas gracias a todos feliz noche y pues seguimos en contacto Roberto x x x x x x x x